Ser docente para mí ha sido todo un desafío, pero también una experiencia maravillosa. De hecho, creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Desde niño siempre tuve una vocación pedagógica, una vocación para enseñar y creo que eso define en gran parte lo que es lograr llegar a ser docente. La docencia es todo un arte que conjuga diferentes saberes, procederes, métodos. Es un arte para hacer entender nuevos conocimientos, pero también a la vez tiene una gran responsabilidad social porque tienes que transmitir nuevos conocimientos, dar vías, formas para enseñar a aprender, pero siempre desde la formación en valores. Siempre pensando de que estás enseñando conocimientos nuevos a personas, a personas que tienen en primer lugar un corazón que necesitan nutrir con mucho amor. Y lo digo así porque una de mis primeras instructoras, profesoras, pedagogas que tuve como docente cuando comencé a trabajar por allá por el año 2004 en la Universidad de Granma, esta profesora me enseñó que lo primero que tenía que tener un docente, más que todo, era la capacidad de amar y de enseñar amando. Y creo que ha sido una de mis banderas para aplicarlo a lo largo de todos estos años. Te diría que la experiencia mía como docente frente a un aula ha sido enriquecedora, ha sido grandiosa para mí como persona, porque creo que sin las experiencias acumuladas en estos últimos 17 años de trabajo docente ya como profesor, más los casi 3 o 4 años de alumno ayudante, que suman, digamos, una vida como docente de más de 20 años, realmente ha sido muy, muy enriquecedora. Enriquecedora porque he aprendido tanto, tanto de mis estudiantes. De hecho, mis estudiantes me han hecho comprender mejor el mundo que me rodea, los problemas a los que nos podemos enfrentar, pero más que todo, digamos, me han enseñado también el camino para irme perfeccionando en los métodos de hacerles comprender mejor los nuevos conocimientos y de convertirme en eso, en un gestor axiológico de su vida universitaria, en un gestor axiológico de su propia transformación y en un compañero que los acompaña en el duro bregar, duro pero hermoso bregar de apertrecharse de nuevos conocimientos y de prepararse para la vida. Máximo en este nivel de educación en el que nos desarrollamos los profesores universitarios, que es la docencia, ya para la vida, para una profesión. Realmente, llegar a la Facultad de Turismo con 15 años de trabajo en la docencia y enfrentarme a estudiantes de un alto nivel de aprovechamiento docente en su gran mayoría, estudiantes con grandes expectativas, estudiantes que no quedan callados frente a ninguna insuficiencia o a ninguna cuestión que entiendan que no es correcta o que no entienden el porqué, fue mucho más retador y mucho más, digamos, hermoso y diferente para mí en estos últimos cuatro años que llevo en la Facultad de Turismo. Creo que comprenderlos, acompañarlos, digamos, también tomarlos de la mano y convertirme también en un apoyo durante su vida universitaria y tratar de siempre rehacerme para una mejor clase frente a las aulas, incluso virtual desde hace dos años, es lo que ha llevado a que quizás los estudiantes encuentren o vayan encontrado en mí alguna característica que le permita identificarse conmigo como su profesor, como uno de los profesores que los ha acompañado de forma mucho más cercana. ¡Gracias!